Tengo esto Creo que a estas instancias es imparable Tengo entendida Ok, ya me voy Todos juntos son un problema Uy, 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 uy Se hacen employment Think right Se hace India si no sí escúchame bien acá yo no te agrado que no me agradas pero para que existimos vamos a tener que trabajar juntos la luz ha cometido su primer error en el con las runas adecuadas y la mente no sabe que eso me pueda dar más resistencia mágica tranquilamente puede ser hay que caeriar mis amigos Shakira Shakira existencia mágica ya de entrada neige yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee barato!! ¿Qué? ¡Uy! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! ¡Ahí está! ¡Lenor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¿Cuánto le elimina ese, boludo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes cuál es el combo de Mati? Es el combo de Resistencia Mágica. ¿Esto es la música? ¡Ah! ¿Cómo le dije antes? ¿Por ahí es el frío? Poco por acá. ¡Uy! Resistencia de Mágica. De acá no me atrevo. ¡Ah! Pero esto no me lo cancelen. ¡Puach! ¡Hablo antes de tiempo! Pero eso no me lo pueden enterrar. ¡Debo haber podido brindar! ¡Pero, amigo! ¡Gracias! ¿Está complicado o no? ¡Oh! Eh, no te... Bueno, el otro no ya está. ¡Ah, de aquí viene! ¿Por qué bajo el link? No entiendo. Fue muy random. Ese me que no me da cancer a Zingo, pues si no es la habilidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ole! ¡Eba, se va! ¡Ahí está! A ver si se puede volver. Si, puede volver. Acá le va bien. ¡Vamos! ¡Volvamos! Pregunta rápida. ¿Qué pasa cuando un lulu te tira una habilidad y vos caes como un boludo? ¡Vamos, eco! ¡No! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uuuh! ¡Ole! ¡Ole! ¡Me pebo las dos! No, tengo una. No sé. ¡Pero! ¿Pero sabes quién llego? A ser de la vía, como posible, estelísimo. ¡Ah! ¡El escala abajo! No lo puedo creer. ¿Dónde se huele? No te escucho, señas. ¡No! ¡No te escucho, chas! Dale, amigo. Vení, dice... ...WB tiene tu nombre... No, no llego. ¡Se lo pega, se lo pega, se lo pega! ¡Se lo pega! ¡Se lo pega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Me muero! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Vamos a morir! Algo de la habilidad... ¿Por qué no? No... Este... Ahí está, valdísimo... ¡Voy! ¡A ver, manda, manda, manda acá! Ahí está, valdísimo... ¡En serio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡En ese momento! ¿Sabéis que lo dice? No, sí, 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 sí... atrasito me fallaste si, pero no, no esta mal que diga no? porque se esta mando a pie? es algún tipo de ritual? vamos 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 ah gracias chicos ya me aprecio me alegro no, atrasito si agale, si agale si agale si agale no no vamos no 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 se apende que un... Un chat, no, 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 si A mí no, no, no se apende Oh, por qué Si, si Bien, amigo Vamos a ver Dale, amigo ¿Cuánto menos hace eso? Bueno, tengo resistencia magia O sea, tengo que encajarme Este, este Y este, ya que está ¿Por qué? Oh, lo tengo alisita ¿Qué es este botón? Somos que nada esta si la posee esta siempre cabana te puedo creer no, ya, no, papá, no, papá, no, ya no pegué nada ya ay, esta no está pegando, hermano creo que no va a pegar nada